Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Como veis estamos de nuevo con Shandalar, Shandalar fija del canal Cosa de decir, ya me entendéis, serie fija del canal, Shandalar Y ya veis que he decidido cambiarla a las tardes, ¿no? O sea, voy a dejar que el vídeo principal del día deje de ser Shandalar Después de la prohibición de Oko, de la salida de Historic Pues bueno, recogamos un poco el espíritu habitual del canal En el cual, pues el vídeo normal, el de la mañana Pues es un vídeo de estándar, de actualidad de Magic Y bueno, pues para no seguir saturando a la gente con vídeos de Shandalar Lo voy a hacer por la tarde como vídeo secundario, segundo vídeo del día Pero dentro del canal también para no hacer un canal nuevo solo para Shandalar El problema de Shandalar es que es, es que lo sabéis, ¿no? Es súper adictivo Los que estéis viendo esta serie, los que seguís viendo esta serie Claro, porque al principio todo el mundo vio el primer capítulo y el segundo Pero enseguida la gente dijo, fuera, yo quiero jugar Magic Quiero jugar estándar, quiero jugar Historic y ese tipo de cosas, ¿no? Así que enseguida bajaron mucho las visitas de estos vídeos Me parece lógico, me parece bien Pero sé que hay muchos, muchos que estáis súper viciados con él Y es lo que vamos a hacer Vamos a seguir jugándolo, ¿vale? A pesar de que no interesa tanto Lo cual es lógico, no me sorprende Bueno, como ya sabéis Voy a bajar un poquito el volumen Como ya sabéis, en el último vídeo intentamos asaltar el castillo del mago verde Y no pudimos De hecho lo intentamos dos veces, creo, ¿no? Recordad que ya hace tiempo que no juego Y nos perdimos en... Con mala suerte, ¿no? Digamos un poquito de mala suerte Lo que he pensado es que vamos a pasear un poquito por el mundo Y vamos a comprar cartas de banquillo O sea, a partir de ahora sí, nuestra mano negra, ¿vale? Perfecto Pero vamos a banquillar Es decir, cuando nos enfrentemos al mago verde Pues llevaremos cartas específicamente diseñadas contra verde Cuando lo hagamos contra el rojo, lo mismo Contra el blanco Es que si no, es que es imposible Es que os habéis dado cuenta Es súper injusto Porque él siempre empieza en juego con una o dos criaturas Y es imposible recerte de eso, ¿no? Así que vamos a pasear un poquito más por el mundo Vamos a seguir farmeando No me importa lo que dure esta serie, lo que haga falta Es más, se podría hacer infinita Simplemente con ir defendiendo las ciudades que son atacadas Y tú ir construyendo temazos, mazos, cartas Lo que sea, realmente podrías conseguir todo En este juego simplemente basta con no derrotar a los magos Puedes estar paseando y disfrutando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasearnos por aquí Vamos siempre a buscar cartas negras, básicamente O sea, mira, por ejemplo, este de aquí Esta ciudad de aquí abajo Que se llama... La que pone Black Cards La que pone Andor's Hold Pues da cartas negras Vamos a ir hacia abajo Vamos a intentar conseguir alguna carta negra A ver si conseguimos alguna para banquillar Vale, por otro lado Ya es de todos los colores, vamos Por otro lado Me han pasado dos cosas La primera, intenté poner el juego en castellano En español Pero me resultó imposible Algún tipo de incompatibilidad Hacía que el archivo de guardado de esta partida No fuese compatible con la que estaba en español ¿Vale? Entonces, como son versiones hechas por la comunidad Adaptaciones de un juego de Windows 95 A la actualidad A Windows 10 o Windows 7 o lo que sea Pues bueno, es lógico que algunas incompatibilidades se ocurran Y la segunda cosa que me ha pasado Es que No grabé No grabé la partida del otro día Cuando jugué la partida esta que nos... Claro, la voy a mirar todo O sea, bueno, Fiar ya sabía lo que hacía Pero si... Voy a mirar todas las cartas A ver si hay alguna que nos va contra verde ¿Vale? Por si acaso No estoy seguro porque No son cartas que se juegan mucho Las voy a comprar Entonces, no grabé la partida Cuando perdimos contra el Mago Verde En el Castillo Verde, mejor dicho Se me olvidó grabar la partida Así que he cargado Y creo que estamos exactamente igual Que como lo dejamos justo antes de entrar En la partida Así que bueno No sé si perdimos... Puede ser que perdiésemos un Mox Rojo Y otra cosa No me acuerdo Ya digo, llevo unos cuantos días en jugar Así que no estoy del todo seguro Aquí vamos A Andor's Hold Creo recordar Sí, ¿no? Vamos para allá De todas maneras Tenemos que derrotar a un Señor Vampiro Y tenemos dos días para ello Y no lo hemos hecho Vale, por un Amuleto Verde Nos da cartas negras Tenemos un Amuleto Verde Así que vamos a aprovecharlo Mira, por ejemplo La iluminación Siempre que bloquea Captura Verde o Blanca La destruye al final del combate Es bastante buena Contra mazos verdes y blancos Pero cuesta 5 Un poquito tarde Para lo que estamos buscando Vamos a pillar alguna carta Mira, por ejemplo Contra Blanco Pues deberíamos llevar los Black Knight Van a ser muy buenos Contra color blanco Pero piden dos Amuletos Verdes Para ellos Así que me lo apunto Black Knight Vale, el Caballero Negro Contra Blanco Este es bueno contra el Mago Negro Porque tiene su One Wall Pero un poco flojo No, queremos algo más Más heavy, ¿no? Algo más duro Algo que realmente diga Ganas a este color O ganas a este otro color Y eso va a ser más difícil de encontrar Sobre todo en criaturas Yo creo que cuando Abinemos instantáneos Conjuros Quizás encantamientos Lo vamos a ir viendo ahora Un pequeño repaso Vale, en criaturas Vale, en criaturas Yo no veo nada que digas Buah Ganas a cierto color, ¿no? Y este vídeo va a ser otra vez Un poco de De farmeo Y de estudio Del mazo, ¿no? A ver cómo lo hacemos Para conseguir ganar de una vez A alguno de los magos ¿Vale? Porque de momento Nos hemos estampado bastante Contra ellos Tenemos el mazo ya Perfecto, yo creo A ver, podríamos buscar combos Tipo asesino real Y... Y Icy Manipulator O cosas así Pero no sé si Icy Manipulator Está en esta versión del juego La verdad Ahora vamos a mirar Por si acaso Bueno, nada de esto nos sirve Criaturas nada Como decía Bueno, estamos buscando Cartas negras Así que bueno Encantamientos A lo mejor sí que hay Algún encantamiento específico Contra Algún color en particular ¿No? Mira, por ejemplo esto Por dos negros Contra estas hechizos verdes Os pido dos amuletos Bueno, pero ya sabemos Que existe, ¿vale? El Death Grip Contra verde Así que vamos a intentar Conseguirlo Vale De momento Pues tenemos eso Lo que decíamos Era el Death Grip Vale, que no se me olvide Para la próxima ocasión Comprarlo o conseguirlo O lo que sea Vale, tenemos una carta Contra verde Que es el Death Grip Tenemos otra carta Contra blanco Que es el Caballero Negro Bueno, yo creo que con esas dos Ya tenemos un poco la idea No podemos conseguir Cartas negras ahora mismo Porque tenemos que terminar Esta misión Que no vamos a completarla Así que bueno Vamos a quedarnos por aquí cerca Y volveremos a esta ciudad A conseguir esos Vamos siempre a pagar Vale, o sea Alguien lo puso en los comentarios También que estaba pagando Mucho oro Para no enfrentarme A enemigos Pero es que lo hago Simplemente para no perder tiempo O sea, no es porque Quiera evitarlo Y sí que es cierto que Cuando derrotas a muchos enemigos Te posees la opción De duplicar alguna carta De las que tienes A ver, ¿cuál de estos hechizos Requiere uno verde Para ser jugado? Creo que los Timberwolves ¿Verdad? Correcto Eh, un Berserk Joder, creo que tenemos dos Berserk Nos podríamos plantear Montarla Mira, Death Grip Hombre Si lo estábamos pidiendo Ya tenemos uno Ya tenemos uno para ir a por Vale, a ver ¿Tenemos Berserk? No Tenemos solamente un Berserk No sé por qué pensaba Que tenía otro Berserk Hay que hablar con los ancianos Porque ya sabéis Que a veces dan pistas Bueno, vamos a vernos Por aquí cerca, como digo Pues queda un día nada más Para que se acabe esta misión Vale, de esto nada Y sí, sí Estoy perdiendo Un mogollón de dinero Pero digo, es para evitar Perder tiempo Que no quiero que los vídeos Anda Pero nos han pedido amuletos ¿Verdad? Dos amuletos Ni siquiera tenemos dos amuletos No hemos mirado todas las cartas Que hay A lo mejor yo que sé Algún conjuro específico Contra Contra algún color concreto A ver, yo es que No tengo en mente Todas las cantidad De cartas que existen ¿No? Supongo que algo de ganar vidas Estaría bien contra Cuando juguemos el rojo ¿No? Por ejemplo Porque el rojo te va a tirar Lightning a tu cabeza Y eso nos va Nos va a hacer bastante daño Pues, por ejemplo Los Drenar Vida Quizás podrían estar interesantes ¿No? Contra ese tipo de De mazos Mira, ya que estamos Vamos a mirar un poquito más ¿Vale? Un Fog por un Mana Negro Qué bueno Mira, esto contra el verde Tampoco estaría mal Porque si os fijáis Siempre empieza con Con elfos de Janowar Con Con aves del paraíso Mars Gas Voy a pillar uno de momento Vale, no podemos pillar más Lo vamos a llevar ahí Y a lo mejor contra el mago verde Nos podríamos meter eso Para derrotar a sus O para matar a sus criaturas pequeñas ¿No? De todo esto no queremos nada Vamos a hablar con el Sanciano Nada Vamos a vender alguna carta por aquí Esta ciudad paga bastante Las cartas que no son buenas Las podemos vender El Junnefrid Junnefrid no lo vamos a jugar Ya hemos dicho que no Mars Gas Nos mola Nos vamos a quedar Vamos a ver si conseguimos Alguno más Hay que conseguir dinero Para pagar Los 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 sobornos Vale El mago rojo Envía al señor goblin A atacar Horn One Temple A ver dónde está Horn One Temple Vale, está en la otra punta del mapa Usaremos el Usaremos el Bueno El desplazamiento instantáneo Cuando consigamos Amoritos blancos Claro Ah, estamos en Dos Village Ni me he dado cuenta Vale, estamos justo al lado De donde queríamos ir Que es arriba A la derecha A ver si nos dan Una misión De derrotar a alguien Mira, ya no podemos Hacer nada más Tenemos que enfrentarnos A este señor Ojo que nos estamos Cuando el mox rojo No creo Que vayamos a perder Sobre todo con una salida De mana Ritual Hipnótico Y con unos Timberwolves Ya en juego O sea que prácticamente No lo han dado Y luego Street Mine Y Paralizar O sea, todo Básicamente lo tenemos ya todo Vamos a romper la tierra Eh, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Ah, mira Precisamente ha tirado El Mars Gas Ahí va Menos 2 Menos 0 No sé por qué En mi cabeza Había leído Menos 0 Menos 2 O sea que no nos sirve Joder Estoy fatal Vale, vale En ese caso Lo que vamos a hacer Es pillar Debilidad Que es menos 2 Menos 1 Wakeness Vale, vale El Mars ese no nos sirve Para derrotar al Mago Verde Bueno, atacamos Y ganamos Pista para Mago Verde Demonic Tutor Time Vault Creo que Mi otro Mars Gas Menos 2 Menos 0 Ay Me quedaron las cartas Pero tampoco es que nos interesen demasiado No me pillas, por favor Mira Justo, justo, justo Cuando íbamos a entrar en la ciudad Se acabó la otra misión Voy a vender esos Mars Grasp que nos hemos equivocado Que nos hacían falta Death Grip, perdón No, Death Grip no Sí, Mars Gas Efectivamente Los voy a vender Fue una Un cambio Un poco Erróneo, ¿verdad? Y vamos a aceptar la misión Que nos da cartas negras Tenemos que derrotar Al Dragón del Bosque Vale, perfecto Nos quedaremos por aquí cerca Derrotaremos al Dragón del Bosque Espero que pronto Y ese es Forest Dragon Perfecto Vamos a por él Salimos nosotros Comenzamos el duelo Tenemos Pantano Pero no tenemos ni Dark Ritual Ni nada, ¿no? Voy a forzar un poquito Porque tenemos Black Lotus Tenemos Dark Ritual Y seguramente Los acabemos robando En algún momento Y podamos jugar El Espectrinótico O algo Tranquilos Que tenemos muchos Muchos generadores de mana Bueno, quizás no tantos Ahí está Pues Dark Ritual Le podríamos romper ese bosque Pero yo creo que es mejor Un Espectrinótico ya en juego Solo teniendo en cuenta Que el enemigo es Monoverde Es un Monoverde Joder, tres para alizar Creo que lo inteligente Será descartarse El Vampiro de Sengir ¿Verdad? Que costa cinco Ahí está Dark Ritual Pues otro hipnótico Vale, juega segunda tierra Pero bueno Con dos hipnóticos Y tenemos para alizar Por si juego alguna criatura buena Que no es el caso Así que atacamos Y ganamos Vale, bien Vamos a volver rápidamente ¡Ey! No quería esto Quería las cartas Pero bueno Esto pasa por clicar demasiado Es uno de los fallos Que tiene el juego Fallos o ventajas Al clicar directamente Las cartas rotan O sea La pantalla digamos Como que se rota Vale, pues No he visto así Nada específico Contra colores Que nos pueda servir Vamos a pillar los Death Grip Que contra verde Van a estar bien Yo creo O espérate, espérate Sí, venga Death Grip Porque los Wakeness Son más fáciles de conseguir Solamente cuestan un mana negro Y creo que el juego No nos varará mucho Vale, necesitaríamos Un aumento blanco Para instantáneamente No tenemos Entonces No sé si vamos a llegar a tiempo Pero vamos a intentarlo No No me hagas perder el tiempo No nos ha dejado pagarle Bueno Pues mana Ritual Hipnótico Podríamos haber esperado El siguiente turno Para hacer mana Mox Ritual Vampiro Sengir Pero tampoco está mal Un hipnótico En el primer turno Sobre todo contra Un mazo mono verde Porque era una encantadora ¿No? De las Mono verdes Así que a nuestros vampiros De Sengir Les queda un ratito Para aparecer Bosque Le hemos quitado Un bosque de la mano Lo cual está guay Porque nuestro mazo Es peta tierras Entre otras cosas Vale, segunda fase principal Ah, se ha quedado atascado Una tierra No ocurre casi nunca El Shuffler Que está roto Siempre favorece Al enemigo Lleva círculo de protección Verde de base O sea que no es mono verde Es verde blanca Como mínimo Para poder jugar El círculo de protección Se ha vuelto a quedar A una tierra Buah Pues con el primer ataque De hipnótico Le quitamos un bosque O sea que Si hipnótico Ha sido clave O pues game over Podríamos haber jugado A vampiros de Sengir La verdad Y vamos a ganar Más rápido No gira automáticamente Los moxes Solamente las tierras básicas Bueno las tierras En general Quiero decir Ahora ya si Dos ataques Y fuera Dudo que vaya a remontar esto Madre mía Lo que llevaba Dos fuerzas de la naturaleza La hemos quitado La viene a saber Del paraíso Vale como digo No creo que vayamos A llegar andando A tiempo De salvar esa ciudad Nos da cartas verdes Nada pasa Paso de ellas A ver que nos dan aquí Oh una factura de mierda Genial Una buena carta Creo que cuando estás Dentro de una ciudad El tiempo no corre Vale es que No vamos a llegar Un mana link Y un amuleto azul Oh perfecto Cuento con ello Aceptamos la misión Y que tenemos que hacer Encontrar un sorcery azul No tenemos ningún sorcery azul Vale pues Consiguiremos un sorcery azul Y vendremos A ver si aquí Vives un sorcery azul Estaría gracioso ¿Qué ha pasado? Bueno No nos hemos enterado ¿Alguna carta que queramos vender? Que aquí pagan bastante por ellas Tenemos cinco factorías de mirra No quiero vender ninguna Esto fuera Vale nada por aquí No quiero ver ningún mazo de nadie Bueno no estamos tan lejos Yo creo que llegamos Es que el mapa tampoco es tan Vale nada Ya lo ha conquistado Así muy rápido esto Necesita cuatro más Para Cuatro Conquistar cuatro ciudades más Para ganar la partida Básicamente Ah por cierto Estas cosas Los Buden Esphere Estos Están guay Te lo pones Contra rojo Por ejemplo Ganar vidas Está guay Este es contra verde Creo que contra verde No es muy bueno Pero contra rojo Sí Este es el mismo Pero contra azul No yo creo que la clave Es contra el El único que sirve esto Es contra el rojo Vale vamos a encontrar Otra carta contra rojo Así que poquito a poco Vamos encontrando las cartas Que Que queremos para Asaltar las Los diferentes castillos Aquí está el castillo rojo Joder no encontramos Un conjuro azul También podemos ir a la ciudad Que acaba de ser conquistada Y salvarla O sea Liberarla Nos podemos enfrentar Son cartas Que no son demasiado buenas Pero valen mucho dinero Bueno voy a pillarlas Vale Que el dinero siempre hace falta Pues maná ritual hipnótico Como que funciona Verdad me han dicho Vale yo creo que vamos a hacer Vamos a hacer el completo Es decir maná Ritual Sin hold Y paralizar Y juego el velar altos también No se me va a hacer la mano completa Pero Creo que es una salida Bastante potente O sea Dudo que nos pueda remontar esto Mira una streambine Que bien Le voy a destruir Yo creo que el pantano Porque Ah bueno también Si si yo creo que el pantano Es lo idóneo Porque Esta tierra No da el maná Que necesites Sino Lo da aleatorio Cuando entra en juego Eliges un color aleatorio Y luego cada vez que da maná Ese color cambia Así que ahora mismo Está dando negro Y quizás Lo que tiene en mano Son cartas Que no son negras Le voy a romper La isla Porque como digo La isla Él la lleva Él quiere generar azul Pero a lo mejor No quiere generar Mana negro Que es lo que está dando El bazar ahora mismo Si de hecho Le da muchas cartas azules Como estamos viendo Bueno ya ganamos Bueno pues Estas cartas Están bien Porque seguro Que valen bastante dinero Vale nos han dado Otra pista Mox negro Mira el mox negro Si que nos interesa Está al este De crack hall Vamos a buscar A crack hall Que pesados ¿Dónde está crack hall? Mira aquí está Pues está por aquí Nos vamos a acercar ahora Yo creo A ver si consiguiésemos Ese mox negro Vale aquí Acabamos de estar Pero realmente Lo que quería Era vender estas cartas Que me molestan Me hacen daño a la vista De estas cartas tan malas En Veis Joder Valían un dinero Estas cartas Ha merecido la pena Ha merecido la pena El combate Otra cosa que no he comentado Al principio Pero es posible Que estos vídeos Los empiece a hacer Un poquito Más largos El anterior de hecho Ya fue un poquito Más largo de lo habitual Y como me gusta Engancharme A este juego Y No sé De hecho Ah por cierto Esa cosa que no he comentado Que lo habéis notado Estamos sin webcam Aquí acabamos de estar Estamos sin cámara Hay otra razón Por la que estoy sin cámara Por comodidad Porque Así me siento Como más concentrado En la partida Más tranquilo Nada Paso O sea No voy a cambiar Una carta Por vidas En una partida Si fuesen permanentes Hombre Que si la cambiaba Pero Ah Que pesado Nos obliga a enfrentarnos Y nos jugamos un mox rojo Que puedes tener mala suerte Y perder una partida Porque No te robas nada Pues creo que va a hacer La salida de mana Ritual hipnótico Y el siguiente turno A lo mejor hacemos Sinkhole O Streetmine O quizás Quizás hacemos todo Streetmine Al bosque Ritual Es que tenemos dos petatierras Pero no tenemos ninguna anticriaturas Voy a jugar los air riders Si Perdemos una vida Y el siguiente turno Haremos Pues supongo que O sinkhole O Streetmine Si llevásemos un paralizar Ya sería todo perfecto Voy a hacer Streetmine O sea Bueno Voy a hacer sinkhole Porque así jugamos tierra Y tenemos más mana Para el siguiente turno Y ahora haremos La Streetmine Perfecto ¿no? Esta partida está ganada Destruimos su bosque Paralizamos el follo Yanawar Pegamos de cuatro No tiene nada en juego Así que partida ganada Supongo Vale Wow Un montón de cartas Que seguro que valen mucho dinero Y esta información No me interesa demasiado Prefiero las cartas Está bugueado Si no nos ha salido La carta que nos ha dado No queremos nada de esto No quiero ver mazo de nadie ¿Dónde estábamos? Yendo a Crack Hall ¿Verdad? Al este de Crack Hall O sea que está por aquí Mira la B del Paraíso Está bien Pero tampoco lo necesito Para nada Y ya de aquí Vamos hacia el norte Intentos siempre por los caminos Para que vaya más rápido El muñeco Vale Pues más o menos Por aquí va a estar Esto es cuando lanzan Hechizo blanco Creo que no es demasiado bueno Joder Qué pesados son Nada Aunque bueno Esto no es malo contra rojo Pero es demasiado lento Vale Pues se supone que Ah bueno Está por aquí más o menos Quizás un poquito más abajo He subido demasiado Ah No Esto es una ciudad Diabolic Machine He tenido que mirarla Porque no he recordado Muy bien lo que era Creo que Crack Hall Es eso Nada de esto No sirve Eh ¿Por qué ese ángel Corre tanto? ¿Lo habéis visto? Crack Hall Sí, sí La pista era Al este de Crack Hall ¿Verdad? Esto está guay Ah, no Esto no está guay Pensaba que era la que cambiaba De colores Las cartas Vale Estamos en Crack Hall ¿Vale? Y la pista De la mazmorra Era esta No Era esta No Esta Joder Justo la última Era esta Al este De Crack Hall ¿Esta es otra mazmorra? ¿Están las dos juntas? Es junto al Castillo Rojo Claro, es que al este De Crack Hall Puede ser en cualquier sitio Está aquí Claro que está al este Pero está lejísimos Nos han engañado Bueno, ahora iremos para allá ¿Vale? La ciudad que está siendo atacada Creo que es esta, ¿no? No tenemos ningún ámbito blanco Viene en dirección opuesta Vamos a intentar Salvar esa ciudad Ya estamos junto a ella Sois conscientes de que no hemos conseguido encontrar un conjuro azul, ¿verdad? No sé si se lo he leído mal Pero aquí Aquí no aparece Me hace mucha gracia porque cuando tú quedas parado Los enemigos también se quedan parados Encantar criatura, no Esto es como... No, solo encantar criatura Vale, nada Vamos a salvar esta ciudad En teoría está siendo atacada Sí, por este dragón verde que vemos aquí Por el Forest Dragon A ver Dar ritual, hipnótico, swamp Vale, lo tenemos todo Vaná, ritual, hipnótico Bien Streammine a tu bosque Qué pena que no haya hecho mana elfo Porque entonces le hacíamos Paralizar al elfo O al pollo Lo que juegue Y streammine a su tierra Ahí está Eso es lo que quería ver antes Vale, pues mira Qué bien Pues otra streammine Nos hemos topdeckeado Lo cual está genial Paralizar su elfo de anahuar Y ojo Que le hemos roto Ya Tres generadores de maná No tienen ya más tierras Qué injusto es este mazo a veces Ojalá salís así Cuando asaltamos el castillo verde Vale, por eso que os decía hace un rato Joder, que se me ha ido la olla Estoy jugando sin webcam por eso Porque así juego con la luz apagada Más centrado en la partida Sin distraerme Como que me siento más Más liberado Vale, o sea que vais a ver unas partidas Más naturales Vale, incluso más naturales Mind, Twitch, OverTower y Level of Allendria Prefiero las cartas Que son dinero Vale, creo que hemos salvado esta ciudad Que estaba siendo atacada Aunque no lo ponía en ningún sitio Vale, vamos a ir hacia el castillo rojo Ay, quería evitar a esta persona Voy primero a esta de aquí arriba Que ya me he obcecado en ir Uh, eso quiero visitarlo ahora Que son siempre cartas gratis ¿Esto es conjuro? Sí Pero ya no llegamos Bueno, sí, a lo mejor sí llegamos Vamos a comprar esto Venga, va Mandric Forge Ya no me acuerdo ni dónde estaba eso Vamos a visitar esto Que es gratis Nada Oh Podemos comprar 10 amuletos El blanco es el más importante de todos Así que voy a comprar más amuletos blancos Porque así me permite Teletransportarme a las ciudades asedadas Hemos gastado todo el oro Qué pena no haber tenido más oro Podríamos haber tenido más oro Vale De estas cartas Mira, Wakeness Es justo lo que yo quería Para el mazo Para jugar contra verde Porque como siempre juegan Siempre juegan criaturas Que aguantan solamente uno Vale Podemos traer un amuleto negro Por encantamientos Wakeness es encantamiento Claro, se encanta el criaturo Menos dos menos uno No es el instant Vale, vale, perfecto Pues lo vamos a pillar Sí, sí Qué pena que solamente tuviésemos un amuleto negro Pero nos piden amuletos negros nada más Vale O sea que nada Y la otra carta que queríamos El otro del encantamiento El death grip Nada Sinceramente creo que es mejor incluso el Wakeness Que el death grip Aquí pagan bastante Por las cartas Voy a vender Para tener dinero ¿Veis como siempre hay que tener dinero? Hay que tener dinero Porque no sabes lo que va a pasar Esto mola mucho Para un mazo verde rojo Petatierras Pero petatierras Creo que no es No es mi objetivo Drop of funny También mola Pero ni siquiera vamos a verde Así que sería tontería Intentar guardarlo Vale Uf, montón de cartas Que hemos ido consiguiendo últimamente Es una pena Que cada vez que vendes la carta Se te reinicia Esto y te vuelve al principio Del todo De la colección de cartas Quiero decir Esto en ring Solo pagan 30 Éstasis No voy a montar el mazo de éstasis Se podría Y tal Y también es gracioso Y tal Pero bueno No es a lo que vamos No es el mazo que estamos montando Las tierras básicas Sí que me las voy a ir quedando Pero bueno Nada más Seguro que hay alguna carta por aquí Que no estamos viendo Y que seguro que la queremos vender Pero bueno No importa ¿Dónde tenemos que ir? A Mandrake no sé qué Ojalá Tenemos que volver hacia abajo No sé si es a Mandrake Forge No, no creo Debería aparecer aquí Ya encontré Acabo de vender el conjuro azul Es que tienes que llevárselo Y se lo quedan Pues paso ya del conjuro azul Al venderlo Ya no me lo cuenta Pensaba que bastaba con eso No No quería enfrentarme a Pero ya no podíamos evitarle Es que íbamos de cara contra ella Bueno Pues Mara Solrin No está mal No está mal Porque vamos a hacer Hipnótico de segundo Sanjir de tercero Creo que es lo mejor Incluso mejor que el Sinkhole Perdemos una vida Nos quedamos de mana Porque nos sobra mana Pero bueno No Puf Muchas cosas, eh Creo que va a hacer un Sinkhole a la tierra Es esta, ¿no? La que tiene el Wild Growth Es más que nada por Por petarle A ver si no bloquease Vale, si bloquea Es que esto le da Le da alcance Lo de bloquear que tú la voladoras Más cero, más dos Vale, se ha girado Le hemos roto la tierra que tenía Vale, vale, vale Bien, bien, bien ¿Qué hacemos? ¿Li rompemos otra tierra? ¿O jugamos el Vampiro de Sanjir? Yo creo que el Vampiro de Sanjir Vamos a atacar Venga, Vampiro de Sanjir Porque al fin y al cabo Lo que queremos es ganar Lo antes posible A ver si se gira otra vez Con el Fallon War, ¿no? Tiene que bloquear al Vampiro de Sanjir Por cierto Ahora ya sí, está muerto Bloque como bloque Le puedo dar más dos, más dos Un montón de cartas Caras Mox Zafiro Will of Fortune Candelatornos Prefiero las cartas ¡Hola! Nos acaba de caer un Mox Pearl Mox Blanco Así de casualidad No quiero entrar en el Castillo Verde Que ya nos han partido bastante la cara Estoy frustrado con el Castillo Verde Sí quiero entrar aquí ¡Aaah! Ya alguien me lo puse en los comentarios Las criaturas que están Rodando el Castillo Verde No les puedes pagar Para que no te ataquen A ver No tenemos mucho Mojo Únicamente tenemos Los Earth Raiders Y luego ya todo Petatierras Y Mana Vale, no pasa nada No pasa nada porque Vamos a hacer Mana Negro Vamos a hacer Ritual Es que tenemos Mana Infinito Voy a hacer Ritual Sinkhole Earth Raiders Vale, nuestro oponente Oh, ya no tiene más tierras Pues nada Se acabó Eso sí, nos va a costar 6 turnos ganarle Atacando de 2 en 2 No juega más tierras Solo tenemos Mana Y Petatierras Y Anticreaturas Lo vamos a romper ya Mira, ahí está el Vampiro Sengir Pues Ritual Dos Mana Sin Colores aquí Vampiro Sengir Ahora ya sí Que se acabó esto El siguiente turno Vale, pues han sido Un par de turnos menos A ver Misra Workshop Balanza O sea, bueno En español La Balance Se llamaba Equilibrio Y Fork Nada me interesa Quiero cartas Vale, podemos enfrentarnos Uh, un Underground Sí, lo queremos Y la Mana Crit Buah No nos jugamos nadie Él se juega un montón de cartas Vale La Mana no es buena Porque no tenemos nada Voy a empezar con Street Mine Él no ha jugado nada Tenemos un montón de generadores De Mana en mano Voy a jugar el Black Lotus Y el Box No los necesitamos para nada Pero bueno Ya están ahí en juego A lo mejor él tiene algún Anti-Artefactos Uh, Mana Vault Bueno, mientras no tengamos Nada que jugar Sigue con Mana en color ¿Vale? A la Berrer Le he derroto Semana Azul Vale, ese Vampiro de Sanjir Sí que lo quiero Así que voy a hacer Tres negros Y dos cinco Y dos siete Sinhal Vampiro de Sanjir No está mal, ¿no? Vale Isla Espero que no nos lo suba A la mano con un Ansamon Porque entonces Estaremos muy mal No tenemos Mana Uff Os imagináis Ansamon y hemos perdido ¿Eh? Más Mana Ojo Tiene muchísimo Mana Muchísimo Mana El Mago ese Es una de las cartas Azules más raras Del mundo O sea Da tres de Mana Sin color Pagando un azul Vale Eso no es problemático Si va a girar Su generador de Mana Para atacar Lo malo es que Necesitamos tres ataques Para ganar esta partida Ah no Ya solamente uno más Que ha dejado el Mana Crypt Girado Pues ganamos, ¿no? Vamos a tener un poquito De suerte Hombre Que si quiero Es Underground Sí A ver ¿Esta cuál es? Esta es justo la roja Vale Justo Esta si la queremos Ese es el de El que es bueno Contra el color rojo Vale Estábamos yendo Al castillo rojo Por cierto Hablando de color rojo Vale Para encontrar En esa mazmorra Así que bueno Sigamos hacia Hacia el este Por este camino Rápido Podemos Tradiar Un amuleto azul Para ver Un mazo Bueno, gracias Eh, un winter Seguro que algo de dinero Nos dan por él Vamos a entrar aquí A ver qué nos dan Nada Nada Pues sigo Ah, por el pantano Se va súper despacio Nada Nada de esto No nos interesa No nos dice nada Este señor Aquí perdemos El camino No hay camino En esta zona Amuleto verde Por cualquier encantamiento Vale, pues sí De hecho lo que vamos a hacer Es pillar precisamente Wakeness Como digo Contra el Ah, podemos pillar Al cuarto también Venga, vaya Tenemos las cuatro Wakeness Me mola más las Wakeness Creo que Que el Death Grip No está mal el Death Grip Lo vamos a meter también Pero un par de copias Va a ser suficiente Death Grip Vale, perfecto Vamos aquí debajo Justo Castillo Rojo Al lado está La esta Podríamos liberar El Horwen Temple Ya que estamos cerca también No tenemos prisa, ¿no? Y al Castillo Verde Pues ya iremos A ver Que casal aquí ¿Qué me das? Nos pide Amuletos En general Vale Pues tenemos Ocho amuletos Y podríamos conseguir Algunas cartas Por cierto Me gustaría No sé No me acuerdo Cómo se llama No me acuerdo Cómo se llama La carta que queríamos La que da protección Es una estrella, ¿no? No sé qué star puede ser ¿Es común? No, no es común Es infrecuente Ahora para encontrar ¿Era este? Solnet Vale, vale Era uno de estos La cuestión es que me acuerdo del nombre Era uno de estos Es el de cuando muere una criatura Puedes pagar uno y ganar una vida ¿Este puede ser? Este es el negro ¿Vale? Buah, esto va a ser complicado Este es el verde ¿Vale? Uh, esto cuesta seis Digo, esto puede ser bueno Pero no, cuesta seis No sé, no sé Madre mía Ya me podría haber aprendido el nombre ¿No? Este es para hechizos blancos Este, este es Sí ¿Dos amuletos me pidas por esta basura? Vamos a pillar los cuatro ¿Vale? Sé que estoy gastando un montón de dinero En algo que es malísimo Pero Pero es lo que vamos a hacer Nos quedan dos amuletos blancos Perfecto, seguimos Vale, como hemos dicho Vamos a acercarnos aquí A liberar esa ciudad Que la habíamos perdido Hace un rato Por cierto, hace mucho Que no guardo partida Que es lo que me pasó En el vídeo anterior Que se me olvidó Que es que estos juegos antiguos Hay que guardar la partida No se guarda de forma automática Vale, nos jugamos un vampiro De Sengir Contra una inmolación Esperemos no perder Empieza él Y empieza ya en juego Con unos Brothers of Fire No está mal, no está mal Vale, yo creo que Maná Black Lotus Quizás podríamos haber hecho Street Mine En esa montaña directamente Tenemos 3 Y 1, 4 Y si queremos 6 Con el Dark Ritual Que podríamos gastar En Spectre Hipnótico Y Arc Riders Creo que es lo que vamos a hacer Sé que es una jugada Muy bestia Para un primer turno Arriesgamos un poquito O podemos hacer Dos Hipnóticos También Vamos con dos Hipnóticos Sí, sí, sí Y el siguiente turno Hacemos Streamline Jugamos los Surf Riders Y ya tenemos Bloqueador para sus Brothers of Fire Y además Como ya nos ha ocurrido En otras ocasiones El juego tiene miedo Y no ataca Cuando ve Bloqueadores 2-2 O sea, él no quiere perder Su 2-2 Y es mucho mejor Un espectro Hipnótico Le compensaba Y ya con dos Hipnóticos Atacando Le vamos a quitar De la mano Las cartas buenas Esperemos Al taca volando con eso Pero Nos quedan 11 vidas Pues vamos a atacar con todo Ganamos antes que él Hace el doble block Vale Pues vamos a atacar Los Brothers of Fire Yo creo, ¿no? Y ya que estamos Venga, va No creo que vaya A hacer falta Jugar el Vampiro de Sengir Además que tenemos Tenemos Ancest O sea, tenemos Generadores de maná Dar ritual y tal Lo podríamos llegar a jugar En cualquier momento Así que bueno Ganamos con los Hipnóticos Y listo Él sigue atacando Como un valiente Como tiene que ser Vale, pues hemos liberado Esta ciudad Así que están Super contentos Vale Otra misión Que no hemos completado Black cards ¿Queremos ya más cartas negras? No Ya quiero amuletos Y vidas extras Vale Pues como decíamos Queremos ir aquí Que está justo la mazmorra La mazmorra Junto al Castillo Rojo Y lo que vamos a hacer Es matar dos pájaros Un tiro Vamos a entrar en esa mazmorra Bueno Solamente tenemos que ir Al norte Al Keeper O sea, al Horwald Temple Y nos dan Un amuleto verde Va, pues aceptaremos Porque no nos cuesta nada Venga, vamos a ello Vale Vale Cogemos este caminito Y nos lleva Fijaos, ahí están Hay dos, ¿no? Esto no es un bug visual ¿No? Esto es una Otra mazmorra O la siguiente partida Está ganada Porque empezamos con un vampiro Es en ir directamente en juego No podemos pasar por aquí Me encantan las mazmorras Es lo mejor de este juego Supongo que estáis de acuerdo ¿No? Pues no podemos seguir avanzando Tenemos que enfrentarnos ya A alguien La cuestión es Aquí en Esta de aquí Nos abre dos caminos Pero estos dos caminos Confluyen Así que es posible Que no saquemos nada Y esta en cambio Lo que nos lleva Es a dos caminos Que bifurcan Este se comunicará Con este Este nos abre todo Esto también es cierto Y esto Creo que lo más inteligente En cuanto a eficiencia De De visualización De la mazmorra Es enfrentarnos a este Que ya ha perdido Porque tenemos un vampiro Es en ir para comenzar Bueno Ojo Que no tenemos mana negro Y él tiene 18 vidas Vale, vale Esto ya ha cambiado ¿Qué creéis? Yo creo que Mana Black Lotus Quizás Ritual Y jugamos dos espectros hipnóticos Vale Sacamos mana incoloro Y entonces Tenemos seis de mana Yo creo que es lo más inteligente Ahí va uno Y ahí va el otro Vale Pues aunque no Tienes un mana negro Justo me robó El Black Lotus ¡Ojo! ¡Ojo! Que él no tiene más tierras Es muy importante No perder vidas Porque las vidas Las vidas de vidas Se acumulan Entonces Voy a jugar los X-Riders Para bloquear A estas criaturas suyas Y que no nos ataque Además él se había quedado Atascado de mana O sea que Atacamos con todo Tiene que echar un bloquear ¿No? No puede echar un bloquear A las voladoras Porque pierde O sea Son volas Vamos básicamente Mira pues mira Aquí no había nada Bueno ojo A lo mejor aquí Y hay un dragón en medio Y una encantadora Mucha tela ahí Espectro gnótico Para comenzar la siguiente partida No hay nada aquí Aquí tendría que haber habido algo Aquí no hay nada O sea Toda esta zona de aquí Solamente está Digamos O sea Esto está perdido Aquí no hay nada Nos tenemos que enfrentar A esta Para liberar este cachito Pero obviamente Parece que La tela está aquí En esto de aquí Nos vamos a tener que enfrentar Al dragón Con espectro gnótico Y le vamos a ganar Solamente por eso Pero a esta nos vamos a enfrentar A pelo Y eso va a ser más complicado Oh No he visto este camino Ni estos dados Los tapaba el dragón No se veía Earth Raiders contra esto No está mal tampoco Me lo voy a quedar Porque ya ganamos una carta Earth Raiders no es lo mismo Que un espectro gnótico Ni un vampiro de Sanger No tenemos mana Tenemos que hacer El tampoco Él tampoco tenía mana Tenemos un Solring Dos da ritual Pero nada Esto es injugable Vale Esta mano Esta mano es ganadora Swamp Black Lotus Creo que podemos jugar La mano entera ¿Verdad? Voy a hacerlo Saco mana negro Tres Ritual Vale Tenemos cinco Puedo jugar el Solring Vale O sea que tenemos Siete de mana Y podríamos hacer Vampiro de Sanger Y Sinhol Por ejemplo No No nos da Si si no nos da Miento Miento Dos incoloros Sinhol a su tierra Vampiro de Sanger Creo que es un buen comienzo ¿No? Atacamos con los Earth Raiders Y lo malo Vale Tenemos para analizar Que no está mal del todo Le voy a paralizar El Elfo de Janowar Para que no pueda sacar mana Y aquí Nos estamos dejando Hacer un ataque Por su Mars Viper Lo cual es doloroso Porque las vidas se acumulan Pero No importa mucho Vamos también a paralizar Ese Mars Viper Atacamos con los dos Y ganamos Salvo sorpresa Claro Vale ¿Es un Mox negro? Un Berserk Bueno No lo queríamos para nada Pero bueno A lo mejor algún día montamos La mono verde Stumpy ¿No? Ahora sí Spectre Oh Mox negro Sí No sé si había más cartas En esta mazmorra Sinceramente Ah bueno Puede que aquí En este camino Pero tenemos el Mox negro El Spectre O sea El Mox negro El Berserk Y creo que la tercera carta Es que no me acuerdo cuál era Pero creo que no la necesitamos Podemos salir Y no nos arriesgamos a perder más cartas Salimos de la mazmorra y fuera Y ya está Y voy a guardar Hombre que se va a guardar Con lo bien que nos ha ido Vale Esto es otra mazmorra ¿no? Sí efectivamente Oh Combat Moon Permanente Esta mazmorra no sé qué tiene No sé qué tiene porque No me he fijado en el dibujo Podríamos haberlo mirado Pero se me ha olvidado Muy abierta ¿no? Casi no hay enemigos Es una mazmorra Negra ¿Vale? Las vidas se acumulan Uh Se conservan Es decir Podemos coger estos dados Y empezamos con un Mox Rubi No es precisamente el mejor comienzo del mundo Muchos dados y Vale esto sí Con esto ya sí que ganamos Y mucho camino abierto ¿no? Mucho, 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 mucho A ver Con un espectro hipnótico de primer turno Se puede decir que básicamente Has ganado la partida Aquí no va a haber nada ¿vale? Entonces no hay que enfrentarse Ni a este Ni a este Una cosa que sí voy a hacer Es esto Porque aquí liberamos todo este pasillo Y lo veo A ver qué hay ¿Cuál de estos hechizos Tiene la habilidad de regenerarse? Los Drotge Skeletons Vale, veis Me hemos puesto el pasillo Vemos que toda esta zona de aquí Es inservible Vale Creo que detrás de este dragón Aquí hay unos dados Casi no se ven pero hay unos dados Voy a aprovechar el espectro hipnótico Para liberar toda esta parte de aquí Enfrentándonos a este enemigo Salimos Buena mano Bueno Ojo No tenemos ninguna amenaza Pero la suerte es que tenemos ya la amenaza en juego ¿no? Esa es la parte buena Mana Voy a jugar el Black Lotus Y bueno Tenemos un Sinkhole Un Paralizar Para enfrentarnos a su A su tierra Y a su criatura ¿vale? O sea lo que juegue Va a estar muerto básicamente Es lo que quiero decir Uh Qué interesante Voy a echarle un Sinkhole a esto Y vamos a sacar mana Para un espectro hipnótico Bueno pues Game Over ¿no? Le hemos quitado más un pantano de la mano Si juega una criatura Su criatura está muerta Bueno está muerta Está paralizada Mejor dicho La verdad es que la Batmoon ¿Se ha quemado? No, no se ha quemado Pensaba que estaba activando La factoría de Mirra Es que está como Como que se buguea ¿no? Tres de Ritual en mano Muy bien Atacamos y ganamos Vale Oh Tesoro Bueno La Balance no está mal Es una de las mejores cartas del juego No la necesitamos Porque no vamos a mana blanco No vamos a mana blanco Pero bueno Otro El Fork ¿Y cuál era la tercera? No me acuerdo Time Vault ¿Puede ser que fuese el Time Vault En esta partida? En esta mazmorra Tenemos un montón de vidas Bueno si encontramos El tercer tesoro Sin enfrentarnos a nadie Madre mía Más vidas 18 vidas Vale Por aquí ni nada Aquí parece como que están Superpuestos Unos dados Y un dragón ¿no? Que están como En la misma casilla Earth Riders Tenemos un montón Más de dados Vamos a coger los demás Bueno un montón Uno más Espérate si no hace falta Ni enfrentarse a este dragón Vamos a poder ver este pasillo Al final Sin más Voy a pasar por aquí Por no dar toda la vuelta Mira esto es mucho mejor Un espectro hipnótico Pero no nos sirve Hay que coger estos dados Obligatoriamente Y perdemos el espectro hipnótico Solamente por vidas A ver No me quiero arriesgar A enfrentarme a este enemigo Por la tercera carta Que creo Creo que no nos interesaba No me acuerdo Chicos no me acuerdo Podría revisar el vídeo Pero bueno Paso Paso de revisar el vídeo Que me costaría Parar la grabación Va a ser un janeo Y además es hacer trampas ¿no? Así que vamos a salir No quiero arriesgarme ¿vale? Solamente tenemos vidas No tenemos ninguna amenaza Ya en mesa Así que no me la juego Vale Lo que vamos a hacer Es ir hasta la aldea cercana Y nos vamos a plantear Ir a por el mago rojo En el siguiente vídeo Vamos a por el castillo rojo Vale Pues nada Vamos a concluirlo aquí Voy a guardar la partida Y ahora sí que no se me olvida Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego